Mientras venía en agua, le dije, Señor, ¿qué pedido? Le dije, Señor, ¿qué pedido? Y mientras le preguntaba al Señor, le decía, pero le digo a mí que hay que estar preparado. Sal aquí para la casa. Y él me la besé, me la gola, me decía, hay que estar preparado. ¡Alto! 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 Hay que estar preparado, gloria, aleluya. Hay que estar preparado el Espiritual, con un cambio concierto y en el que se prepara para muchas cosas y el Espiritual es lo que vamos a la última. Hoy, Dios, Señor, el pecado es lo que nos da. ¡Alto! ¡Alto! ¡Cuánto tiempo que nos da. ¡Aleluya! ¡Revamos a la luna! ¡Aleluya! ¡Que te va a dar gloria con la vida! ¡Vamos! 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 Hablaria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Así que le digo a nadie hoy! ¡Mantente con el marado! ¡Porque va a favor! ¡Aleluya! 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 ¡Ayudia! ¡Aleluya! ¡Así que apetean el marado! ¡S Ernesto! ¡Cobrilla! ¡Aleluya! 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 ¡Nos tienen. ¡Cobrilla! ¡Aleluya! ¡En Perfecto lo! Sube aquí ¡Sube no lo! Dudullo a mi Dios oí ¡No va, no va, no va! ¡A la y me voy! ¡Aleluya! ¡A lo que no se lo confiere! ¡He quitado tan bien! ¡No puedo carcer! ¡ ейidoo! ¡Se lo confлей en tu continúe! ¡Aleluya! ¡ أنا! ¡Yo también le doy! ¡No se lo recuerdan! en este tiempo hay que ser con el pueblo y Dios conmigo conmigo por favor a vos a salir a vos a ser el pebre de este mar a bajar a la puerta si voy a venir a salir conmigo a la familia a los pueblos a los que no quieran tengo que hacerlo que de mi comida y mi hijo de amor conmigo a la iglesia a los pueblos oye mi hijo yo soy el río quedando aquí hay que quedarme conmigo 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 Yo me la destruyo, acá en 640, yo me la destruyo, porque cuando estamos hablando de hombres bruto, estamos hablando de hombres que no pasan los tiempos, y perciben los tiempos, y saben que hay tiempo. Señor amigo, lo que decimos, estamos hablando, lo que decimos, vamos a hablar de Dios, en el cual nosotros lo sabemos. Estoy en la locura para que se pierden el más de nosotros el poder, para que les tengan fortaleza, la transición, el tanto, cuántas cosas hay en el Espíritu Santo, para que la iglesia del Espíritu Santo, gloria, vamos a ver, que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en la última iglesia, así entonces el reino de los tiempos, será semejante a mis líderes, que tomando su lámpara, salieron a perseguir al esposo. Oye, es el comienzo, para que entendamos bien, pero el verso lo dice, 5 de heridas, eran poderes, hablando de tu vida allá, 5 de heridas eran poderes, y 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 5 del Santo, y así es que sacaban su lámpara, bajo la sangre, no tomaron un producido aceite. Oye, 7 de heridas eran poderes, y 5 del Santo, y 5 de heridas eran poderes, y 5 del Santo. Mala fuerte tomaron el aceite en su vacío, juntamente con su lámpara, y cagandos para su lengu globally. cabecearon todas y se reunieron verso 6 y a la medianoche se escogió un camión aquí bien el depósito salí a recibirle Padre gracias tu palabra tu palabra yo la voy a usar mi Biblia no solamente es el poligón de ella sino a Señor para que podamos estar en paz para toda buena obra y el día que tu venga me va a llegar conmigo que tú abres que tú glorificas que tú sientes que tú sientes que tú sientes como siervo tú tú te abro y el Señor te abro amén siervo Santo mi alma bendice a Jesús gloria a Dios vamos rápidamente a una historia conocida como la de la vida usted conoce que Bolivia estaba desafiando el pueblo en medio de una guerra no parecía un hombre que salía de frente a pelear como Bolivia el mismo rey de salud estaba en la vida y estaba cobardada y usted sabe cuando pasa de que se acobarde y yo que un hombre siente miedo es cuando el Espíritu Santo se va a leer los hijabos alegría por qué razón el sabón tenía miedo porque ya sabón estaba desechado cuando la persona se echaba siente miedo se siente acobaldado el sabón se sentía tanto miedo que no quería enfrentar el paradigma cuando salvo era un hombre de guerra el sabón sabía pelear pero tuvo la ocasión de mandar a la madrid a saber de sus hermanos aleluya su padre quería saber si estaba vivo o si estaba bien sus hermanas y le digo venga o venga ahora nos prepara el alma y le visita le traigan un presente de ellos lleva aquí esta vez lleva a los padres lleva a los compañeros y ya le representan por favor traigan los pizas a los hermanos que no saben de ellos porque está en la guerra y en la guerra el monte con su vida y en la guerra no hay paz y ahí que está un momento hermano entre la guerra y la guerra y la guerra y la guerra y la guerra el medio es que no hay que ya se va a trabajar el panero y el padre y la mar para dientes los bautos aquí en que no ten ya se mueren hay que pelear con la salud y ser igual porque el niño no tener se mueren si tú no creas tu reino te va muriendo si tú no creas tu reino te va muriendo no dale y no vence la lucha el propio truco así de boca que no preparemos para tendrían que es el pacto de la vida. Dice la Biblia, hermanos, que era mi fue. Y cuando David llega al campamento, la vieja que era el campamento pasó. Y David o tenía noticia, pero David pasaron a ver sus hermanos, y sus hermanos y hermanos, los que me hicieron aquí, los recibieron de una forma lograda a que tuviera mi parada. Dime qué pasa a ti. De cuál es que te doy un muchachito, de cuál es que te doy una guerra, lo dejan a la luna, el principio de este momento lleva. Pero vamos, por eso es que no se puede mirar la persona por la apariencia. Yo no puedo amar. El hombre querido primero, después de descubrirlo, si es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y no mirando la apariencia, hay que mirar a los hombres de Dios a los que Dios por los frutos del mar. no me voy a usar, no me voy a usar, no me voy a usar. ¡Maldita! Cuando los frutos van a, si no era un hombre de Dios, lo hicieron a una mujer de Dios, lo he dejado, y el humano viene. Lo se va a rotar con una madera que usted no se imagina. No. No. David no puede estar aquí. David no hacía aquí. Pero David, era un hombre, que conocía a mí porque digo no voy a librar de los dos de los dos de la pizarra que yo ve sin día y que yo ve el verdadero y que esto va a ser algo porque el único la dice es la cara y desde el choro tengo para estar con esa para que el niño me va a dar un reúcido para un reúcido conmigo 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 es que no se le imaginaba uno de los deseos que Dios es que le daba a mi pueblo aleluya y en el momento hermano que la Biblia oye que no se confiere a la pizarra no yo no sé si usted escuchando lo que en el mundo se está hablando aleluya yo no sé si usted escuchando lo que la Biblia dice porque dice que está más pendiente lo que está en el mundo que lo que dice la palabra de Dios aleluya no iba a vivir y hay que estar pendiente de lo que dice la palabra de lo que dice la palabra aleluya hay que estar pendiente de lo que no dice la Biblia que lo que no dice la Biblia que hay que estar preparado aleluya y dice y dice hermano que cuando va bien con todo esto lo que Biblia estaba hablando del pueblo de Israel que apareciera uno a pelear con él que lo que dice no va a vivir pero no va a ir a la cara y en ese impulsivo que no es el que brazo del nombre del tío del tato aleluya Se le acabó el problema, moría, acabó, solo moría, así que tira tu vestida que te queda en agua. Baja, moría, porque acabó y se le acabó el trabajo, solo moría, acabó el pueblo que no le va a hacer más, aunque no le va a hacer más, solo moría, no se le va a hacer más, solo moría, no se le va a hacer más. No me pones que nunca voy a decir cuartel de mal, tremenda gente, pasa hoy, así que en paz te solía. También no voy a hacer más de tu vida. Es que no te vas a pedir que te desothiante. A desothiante, Dios, no nos podré dejar. El barata de aquí, un barata de aquí, un barata de aquí, un barata de aquí, un barata de aquí. Dejad el lugar, desaúdido, tráigame seriño, pero lo habita fiate junto. como curiosamente por eso es que yo no creo que eliente es mi cobarde no lo hay no creo que eliente es mi cobarde no lo hay yo no creo que yo perdí no, hace todo lo que se creó o me hizo todo lo que se yo llegué a un momento así andaba una traca por allá y estoy yo sentado de la suerte andando a ella, son como las once y estoy en la puerta sentado me da una puerta afuera saliendo de la puerta y de los caídos y llegué a un trascador y nosotros hablando, haciendo cuentos y yo me encuentro a un trascador encapuchado y cuando ellos llegan el malo se acercó a la puerta y yo me quedo mirando y cuando yo me quedo mirando pues el otro la victoria soba y viene como abrir la puerta y entonces uno va a tener que parar y cuando me paro le digo Cristo me ama no me ama digo ah pues el que estaba ahí estaba asustado me dijo que me había hablado me pensaba que yo me acompañaba pero no sé qué diciendo cuando yo me paro le digo Cristo me ama me pongo que se me la miraba loco que no me escucho que me diga Cristo me ama mi cobarde lo que se me miraba ah no me ama 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 gloria a Dios aleluya ay santo aleluya ay mi alma te adora maestro el que de Cristo es el poder aleluya gloria a Dios gloria a Dios espiritu del diablo y ataque gloria a Dios y tenia la puerta en la mano pero va a parar que se quede y se quiere ir a la cama por ahí porque se me detendió gloria a Dios dije gloria a Dios mira el otro día se preocupó pues el mundo se logró en aquel tron de ese hermano practica lo que usé la autoridad de Dios gloria usé la autoridad de Dios que pone santo gloria y le abrazo de momento como a la autoridad alaba santo gloria ay santo por eso yo me acompaño pero un cierto yo me había acabado de empezar el castillo y a mi conozco la sangre de que si vio lo voy a repetir que cuando vio que 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 vio hay que hacer un hombre que vio 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 porque esa puerta va a desesperar esa puerta sabía que si va al rey que va a morir mire como que no murió un agredor porque cuando el hombre está más delante de Dios muere rápido muere rápido por eso es que Dios ha dado al corazón de un trito y un chavo alguien que reconozca que fue alguien que reconozca su serlo no somos alguien de todo aquí somos hombre y mujer con parte humana y ya parte espiritual porque la vida es en la parte espiritual tenemos que vivir con mano a la tierra pero con seres espirituales sabiendo que no estamos hablando no está bien esta tierra santo se puede hacer mira aquí hubo un problema grande sin comentar también hubo un problema grande comenta bien bien ella era diez la pierna o nunca porque una le pide la otra dice que la iglesia de Sara con su lámpara no va a llegar vamos a interpretar un poco de la iglesia de Sara la iglesia de Sara son las que no le gusta que la moleste a todo el que lo moleste a él por su bien santo a todo el que lo moleste a todo el que lo moleste a su bien usted no se mira a un esposo que está aquí cuando su esposa lo está regalando no le gusta la verdad que no lo le gusta uno pone la chica cuando le pone la droga y no 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 le pone la droga se pone incómodo pero la sierra cuando le está aumentando a nosotros el bien de uno porque ella cambia dos cosas que es lo que nosotros no la vemos es igual que el pastor el pastor le cambia a dos cosas en la suya que usted mismo nunca va a ver al que se viene a beber nunca va a ver un origen pero que el pastor es el que yo encontré en todo el día es cuando tu bien es espiritual es cuando tu bien es espiritual siрал y mucha persona que quiere ser pastor que es picador otro profeta otro mire cómo va bastante ser usados que toque otro pero el compromiso de soy Short predicador, perfeito adorado es poco de conmumismo es un compromiso cuando uno imagina una fecha que tiene que caer en ese lugar ese niño y hay gente que encontraba que quieren ser de todos pero no su gente que se somete a nadie y para no recargar en estos cambios hay que ser sometidos porque el que no se somete porque el que no puede avanzar mira aunque la nascente aunque nosotros le damos un nombre lo más que damos un creyente es el fruto que hace que los prediqueninos aquí que Dios me guste que la opción se manifiesta y vive una vida desordenada que hace eso que cae en peligro y vive una vida desordenada ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? Dios dice que Dios sabe como Él habla a mí dedica a mí la opción se lo le explica y lo le vamos a hacer después de más corta ese es algo de lo que nos interesa por ti hasta Dios hasta Dios lo es cuando lo hacemos en su voluntad hasta Dios lo mira que Dios lo va a hacer después de más corta ¿por qué? porque a los beetje la verkl還 no lograba por ti cerca porque abajo nos YOU脱 de Dios porque aquel Dios estaba con Jacob porque Jacob cuando se repitió no iba a servir no iba a salir de la cor de que sale el nombre del pueblo israelí eso es una pregunta a cualquier que alguno se lo sabe decir y aunque salió el que va a irse de allá de los alejos sale de Israel y la gente le cambia el nombre sale de él pero fue un hombre que cuando se repitió no puedo ser lo mismo ya no puedo estar callando a otra persona ya tengo que cambiar ya tengo que vivir una vida diferente y el bandido es el santo tenía que subir en este tiempo vamos a ponerle que no la Biblia pero no la podrían no leer no la aplicaron en el bar santo y la Biblia simplemente no es simplemente para ver es para ver el africano la Biblia la Biblia cuando se va a dejar aplicarse porque el nombre le dicen a usted que usted no está haciendo bien y no usted está haciendo bien o va a salir aleluya y no siempre he dicho que a nadie lo van a condenar por hacer lo bueno o por hacer la cosa bien no 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 aleluya siempre a nadie lo van a condenar por hacer la cosa mal y no hacerla como usted le dice aleluya aleluya y así que se les da para no llevar su lámpara con aceite no se prepara un valor mire cada uno como Dios dice una tarde o se va pero se sube hay algo que se le hace más difícil que hoy o lo hebe que contar en el mundo porque cuando una persona con mucha violencia y mucho héroe de remorio se le hace más difícil a el tema marzo porque el tema marzo el tema marzo siempre una persona tranquila persigue rápido que es divertido porque hay divertido hay que saber hablar hay que saber vivir la palabra por eso cuando cuando sientas en la etapa metete contigo con el espíritu metete con el Señor gloria a Dios dice que esta mujer no se pregrababa y tardándose con su cabecilla en la etapa pero las mujeres las que buscaban a Dios ahí está no simplemente buscando de boca porque hay personas que dicen yo les voy buscando mire el que mata mucho a Dios no lo anda porque esto está bien porque cuando uno se mete con Dios cuando una persona pastor se mete con Dios es para santificarse es para que Dios le quite cosas que tiene mire nunca me gustaron el que van a volver normalmente con Dios cuando yo me guste creo que no cuando yo tengo que me gustar porque quiero que yo dite cosas gloria a Dios cuando uno hay una es para despegarse de las cosas que nos propone el mundo gloria a Dios para despegarse de las cosas natural y buscar y para agradecer igualmente y para que la ofrece para que la fe huelga gloria a Dios gloria a Dios yo que no de como usted a tener el hermano antes de casar con carlos amigos en mi iglesia en mi casa en mi iglesia hay papá mi mi casa en la iglesia hermano lo que no tengo trabajo en ese tiempo va a comenzar la genia sin trabajo desagatado sin nada y tengo que buscar a Dios y no se abocada en el mar lo agrio aleluya mi amén prendía la mancha gloria a Dios porque estaba solito para lo aleluya aleluya yo hablaba dos en el día la iglesia estaba en vivo cerca de mi abuela y yo hablaba dos en el día a comer ahí entre casas y volvía y subía a la fe y de la pre voltiva a las seis subía para el culto y quitaba la copia y volvía maría y a Dios anda ha sido un empresario sin carlos a Dios a la hora de la noche cuando a Dios cuando todos se aportaban yo había la aleluya tenía seis hombres de Dios aleluya y me quedaba solito y me quedaba dormiendo aleluya solido y yo viviendo la vida porque quería conocer que Dios tenía hambre y ser muy aleluya el malo vive muy abuelo yo no sé por qué de tiempo la gente dice que no hablo yo no sé hermano hay muchas personas que han detenido y no buscándo a Dios aleluya alabanzo del Señor y hay que volver a los pies de la búsqueda hay que volver a los pies y ver arrepentimiento hay que volver al pie para que nos vuelven con Dios aleluya es muy grande hay que hacer el asco hay que estar en el barato la vida dice que la tiene prudente que ganó su alba consigo carecía la bobita se cayó en el posto lo que empezaba conmigo porque hay un momento de amor en el sueño y se muerde no pero se escuchó una propuesta ahí viene ahí viene el esposo ahí viene ahí viene ahí viene el esposo ahí viene ahí viene hay que dejarme jugar con el barrio no se puede jugar el barrio son cosas ahí viene ahí viene ahí viene el esposo ahí viene el barrio la que estaba preparada se levantaron se levantaron con piedra que lo estaban preparadas aleluya aleluya estás preparado con un precio estás preparado con un precio buena crítica buena preguntación que te levanten con también eso verá aleluya no hay el que no se prepara el paro no puede gobernar con crino por eso no sé cuando un faraón suena faraón que digo el único que está preparado para que me digo no se puede nunca otro o lo pero usted podía tocar que lo que va pero se dio un poder que va acá me digo que me voy a acá para que me digo como esto para que lo en las hermosas hermosas era un hombre que cumplía su parada era un hombre que no se matrió o para y el hijo no que voy a pagar mi dios que me dame para que me mande él podía contarse con ella con placera y todos los años contarse con ella y y la y la tentación va a llegar va a llegar a la tentación va a llegar va a tentación para y para todo me decido pero no todo me conviene nadie pide que lo pegue pero no me ha hecho de estar al reino donde yo lo hace un creyente verdadero porque creo que a mí no hay creyente falso hay que estar preparado hay que estar preparado hay que prepararse espiritualmente porque solamente lo dice un sin cesar porque hay que estar preparado estamos en los últimos días y hay que presidirse y hay que estar preparado porque lo que viene para ti es grande lo que viene para ti es grande poder venir un desprende poder venir un terremoto y una otra esa otra es aleluya y si no está preparado no van a ser un peronio pecidiano como un sol aleluya que ríe hermano que va a que la tierra a mí no peronio pecidiano no lleva tiempo y cuando no recuerde a quien se ve en otro lugar aunque fuese del odio cristiano para los que estaban vivos porque había ese valor que estaba perdido gloria de Dios aleluya hay que perdiar por la tarde si hay que perdiar por ella hay que someter la voluntad de Dios de Dios aleluya por eso río un momento rando en ese marín Dios va a desear a tu voluntad y ahora mía sobre mi carne a tu propósito sal la 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 Aleluya, aleluya, no has sujeto a tu propósito, no me abro, no me abro, aleluya, mi época es que el varón me abro, aleluya, aleluya, obrégalo, porque el varón que se aprueba a someter su parte tendrá en la fuente, tendrá en la fuente, tendrá en la fuente. Aleluya, obrégalo, levanta tu madre, por favor, porque eso me tengo llamado de Dios, pero no muchos ataques de mi empresa, con la ciencia, de mi piedra, de sal, solo van a politote, de mi piedra se me aparece, me podré echar a lo que hay, no me abro, por eso tuve que los ataques son fuertes, así Dios te dice que esta noche, Aleluya, mantente de rodilla, solo va a ir, no sabía, mantente de rodilla, todo el cabello, porque voy a amar mi peño contigo, rechaza al diablo, rechaza mis ofertas que te van a llegar, Soban a, ab beam, soberanía, solo va a ir, no sabía, solo va a ir, aleluya, porque el diablo quiere matar, lo que dio de tus candados que nos cometí. Aleluya, soc ¡Avanza! 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 ¡Esa pobreza viva no la escuche! ¡Escucha lo que yo voy a contigo! ¡No lo reíjala! ¡Porque Dios tiene grandes propósitos contigo! ¡No lo reíjala! 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 ¡Porque yo nessa amava! ¡Gracias! 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 Solíjala, por eso nadie creía en tu patatado cuando comenzaste a tu patatado cayó, aleluya, pero todos los que no creyeron en ese entonces, aleluya, tío, hay que entender que fue el que te llamó, tío. Solíjala, que dame en mi ciudad y en el amor tuyo, me dé un poquito para mi sed, me dé un poquito para mi sed, no me vayas, solíjala, no me vayas, que el mío no se va a morir el sed, no me vayas, que el mío no se va a morir, para la fecha se va a morir, se va a morir. Me va a morir, pero el mío no se va a morir, 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 se va tranquila porque al tiempo de Dios Dios te mueve cuando al quiera solo es al tiempo de Dios no es al tiempo de los hombres no es al tiempo de Dios es al tiempo de Dios es al tiempo de Dios dice el Señor no es al tiempo de los hombres no es al tiempo de Dios aleluya no importa lo que hagan no importa lo que hagan el Señor dice yo te mando a todo para el hombre porque toda mi voluntad era sobre ti yo me paro a la carta a la criança era sobre ti gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 pierde el camino pierde el camino pierde el camino pierde el camino no pensaste que cumplen en la vida hay muchas mujeres aquí pero no pensaste cumplir no pensaste cumplir en la que salas de Dios ayúdame no pensaste cumplir no pensaste que cosas a la rica de San Juan que Dios con lo mismo de hombre de hombre para la vida la realidad prometido tiene que cumplirlo una realidad habla para y dios tiene que cumplirlo porque es un Dios al igual infinito por eso no se recuerda buscar tanta cosa, pero hay que entenderlo, hay que entenderlo, porque la mente de Dios es infinita, pero la lengua definitiva termina ahí, es hora de Dios, hay dos cosas que se cumplen, dice Dios, porque llegó la voz, llegó el día, y llegó el tiempo, como núcleo, no, 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 no ¡Gloria!